Desde que tú me engañaste, tengo el corazón de acero Y de mis labios solo sale, decirte ya no te quiero Que tú me estás pegando cuerno, mardita, de tu amor Ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Tengo el pecho hecho una piedra, que no le entran ni puñales Y la culpa tú la tienes, por todas tus falsedades Ay mi amor, tú me estás pegando cuerno, mardita, de tu amor Ya lo perdí, que es ajeno, no me apena, no me apena Corazón de acero, tengo yo Tu maldito amor, que no, que no lo quiero Corazón de acero, tengo yo Porque tu amor me engañó Cariñito de mi vida, dime Dios por qué te fuiste Porque estoy sufriendo solo, y es por culpa de tu amor Hoy yo me siento tan triste, y de eso tú eres culpable Si a ti te quiero yo tanto, que no sé ni lo que estoy Le pido a Dios que me ayude, a conseguir ese amor Eso para ti es que mañana, tú compartas con mi amor Eso para ti es que mañana, tú compartas con mi amor Esa misma es la mujer, que engaña mi corazón Que dejó mi alma triste, con tristeza y con dolor Que en el asiento yo de ella, nunca más será feliz Porque lo que tú me hiciste, eso mismo te harán a ti Infiel, cuando sea traicionar Tiene que aprender a querer Para que paga estar donde tenás Infiel, cuando sea traicionar Tiene que aprender a querer Para que paga estar donde tenás Ah, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Ah, yo estoy sufriendo, no sé lo que voy a hacer Se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver Se me ha ido mi mujer, y yo no la pude ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte, y no la pude encontrar Me buscaba en toda parte, y no la pude encontrar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar Dígame usted cantinero, si no está aquí en este bar ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver ¿A dónde estará mi dulce mujer? ¿A dónde estará mi dulce mujer? Hay amigos y la ven, dile que la quiero ver Vas a reírte Cuando te digan Que estoy más pobre que ayer Que por tu culpa, mujer querida Yo no hago más que beber Paso dos días desesperado Porque no tengo tu amor Me he convertido en un payaso Me está matando el dolor Y he de saber que estás con él Con él, con él, con él Con él, con él, con él Que todo lo bueno que al lado yo tenía Lo tiene él Pero es así la vida ¿Yo qué le voy a hacer? Yo perdí la partida Y gano él, él, él Pero es así la vida Yo qué le voy a hacer Yo perdí la partida Y gano él Y gano él Tú tienes un encanto Que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco Ando loco de amor Hasta de madrugada Camino por tu barrio Ya piensa el vecindario Que yo soy un ladrón Tú qué sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Tú qué sabes lo que hago Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo Y perdí la razón Ahora todos se acuesten temprano Porque temen que se joven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poderme arrestar Para poderme arrestar Pero se van a quedar Con los tres cosechos Porque las malentrán De me disfrazar Voy a llegar diciendo Que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Yo te veré Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Yo te veré Yo te veré Yo te veré Corazón Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré Y te hablaré De mi amor Oye lo hay mami Tomando otra vez Solo y triste Kiko Rodríguez Kiko Rodríguez Que me llame En vagabundo Borracho y loco No importa Estoy bebiendo Por esa mujer Que ha destrozado Todo mi querer Y se ha burlado Y se ha burlado De mi corazón No tengo amor Ella se fue Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Que voy a hacer Sin tu amor Que voy a hacer Sin tu cariño Que hago yo Sin tus caricias Cariñito consentido Hace poco Se marchó A otra tierra Muy lejana Creo que ya me olvidó Y es culpa De la distancia Por distancia Por el destino Dile que vuelva Otra vez conmigo Por distancia Por el destino Dile que vuelva Otra vez conmigo Vivo pendiente De ti Cada noche Cada día Dame un día más Una noche no más Morenita consentida Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Porque es a ti A quien yo quiero Solo por ti Yo vivo y muero Vuelve Oh, amor Vuelve Ay, corazón Vuelve Ay, amor Vuelve Ay, corazón Espero que vuelvas Espero que vuelvas Para amarte amor Espero que vuelvas Para que me pase la manito Espero que vuelvas Ay amor, ay amor Espero que vuelvas Ay amor, amor Espero que vuelvas Mira que te necesito Espero que vuelvas Ay, 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 ay La, la, la La, 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 la Yo sé que te sigues preguntando más ¿Por qué estoy solo? Es que ya me casé con la soledad Y ya no me enamora Tú me juntaste, mami, al verte llegar Y te hice el coro Ay, por favor, ya no te vayas a viciar Llegale al coro No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una carrilla No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una carrilla Ella está bien dura Ella está bien chula Ay, si tú la vieras Con esa figura A ella le gusta cuando yo le meto bien suave La pongo grave, mano y fuera de canales Es que a mi nena le gusta la frescura Ella es una diablo encima dando cintura Si tú eres así como dice Aventura Y pa' que no se enamore ya le monté la pura Normal Esta noche mami tuvo que pasar Pero sé que no me va a tratar igual Total Ven de otra mami me lo hará igual Este mundo no se vino a enamorar Genial No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una carrilla No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una carrilla No te puerquillas Vamos a echar otro más Que la noche está bien buena Pa' hacerte mucha maldad Dime, dime que lo guapo Pónteme bien rápida No te vayas el sentimiento Solo déjate llevar Ay, yo lo siento Mami, si tú te tienes que ir El amor sinceramente no se hizo para mí No te enamores, no No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una carrilla No te enamores, no Eso fue una noche, nada más Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una carrilla El G.O. en Julio No te enamores, no Lo que pasó entre tú y yo No te enamores, no Lo que pasó entre tú y yo Eso solo fue una guerrilla ¡Cabum!